Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Terraria. Y, oh my god, primera vez que hablo Terraria en 2019. Bueno, sí, pasó un tiempo bastante largo y, bueno. No sé por qué la verdad paro tanto de jugar, a lo mejor la serie de Gothic 1, bueno, el juego en sí me gusta bastante, entonces... Eso puede justificar un poco el tema, pero no es razón para estar boludeando así. Así que, discúlpeme de antemanas y seguimos con el episodio. Bueno, está bien. Bueno, no. No, 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 no. Voy a pelear, eh. Voy a pelear contra el destructor, pero necesito, por favor, preparar un poco mi arsenal porque si no me va a matar. Voy a decir la verdad, no me siento nada preparado para esta pelea, eh, pero voy a probar. Para eso estuve formando Jolly Arrows. Entonces, perfecto. Veamos, eh... Ya no tengo armadura de nada. No tengo armadura de nada, en serio, eh. Oh my god, destructor, fuck. Ya no tengo la mejor parte de armadura, boludo, eso es lo peor. Bueno, voy a relajarme y lo voy a hacer lo más relajado posible. Pelea contra el destructor nunca es relajada. Todos los que juegan Terraria, y todos los que juegan Terraria, saben por qué. No me puedo creer que te congelaba, no me acuerdo de eso. Pero sí, es verdad, eh. Ok, ese es el cambio de rellenjes. Los rayos de hielo, no, 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 no. No me puedo creer que te congelaba, no, 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 no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Cluz! ¡Cluz! ¡Cluz Destructor en Revengens! Con un equipo literalmente de mierda, vamos a ser sinceros. ¡Uff! Creo que es la primera vez que lo hago, eh. La primera vez que lo voy a hacer y la última, porque no quiero volver a repetir esto. Ahora, por esta razón es que adoro este arco. La plaza del destructor es muy buena. Los gemelos... No me acuerdo si era tan bueno el arco. Creo que también una máquina traída a la vida por las poderosas almas de los guerreros. Y construido para excavar túneles masivos en planetas en los que se recolectan recursos. Pudo haber mostrado, no, hubo mostrado su valía, pero... Él no tuvo una obsesión por convertir todo en una máquina de destrucción. Ok. Traducción 100% literal con Johan. Descargar en media Fire y todo lo que quieran. Ah, esto también, a ver. Veo que hace despertado los muñecos de Draedon. Una vez... Fueron herramientas útiles que se convirtieron en bestias salvajes cuando... Cuando sus inteligencias artificiales fueron... ¿Por su propia cuenta sería? Bueno, vamos a ponerlo así. Por su propia cuenta. Un error en el cual el Draedon falló al intentar... Detenerlo a tiempo. Bueno, mirá. Podemos conseguir ítems bastante buenos ahora, eh. Y de hecho... ¿Dónde está la Mega Shark? ¿Dónde está la Mega Shark? Que la necesito. No, 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 no. Que la Mega Shark. Pará, 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 pará. La Majestic Guard va primero, eh. La Majestic Guard va primero. Igual, mi armadura actualmente, voy a decir la verdad, es bastante rara. Porque tengo una parte gigante para melee. Como son todos los accesorios. Y son... La armadura... Es para rango. O sea... Yo tengo algo en la cabeza que no me estaría cerrando. Pero bueno, vamos... Vamos a ignorarlo mejor. Ok, estos enemigos son los que tengo que farmear. Son los Ice Clasper. Estos son los que me dan... Los Essence of Illum. Me dan bastantes. Entonces... Bueno, explico cuál es la situación. ¿Recuerdan que el episodio pasado yo había dicho que no... Que iba a tener complicado para invocar a un jefe? Bueno. No va a ser tan así. Porque aparecen. Y no está tan corrupto como pensé. Entonces... Voy a poder invocar tranquilamente este... A este... Jefe. Encima... Ahora me doy cuenta, eh. Si lo hubiese hecho con el enfermero, a lo mejor me pudo haber puesto menos nervioso. Pero bueno. No se dio el caso. Pero bueno, vamos a ser sinceros que el... What? What? Este enemigo es nuevo. Este enemigo yo no lo vi nunca. ¿Qué hace? Va a tirarme hielo seguramente. O rayos de hielo. O algo así. Eh, eh, eh. Para, va, 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 va. No, simplemente se mueve. Ok. Bueno, es el Saphilium. Nada mal. Eh, una tortuguita. Ice Tortoise, eh. Ahí me gusta. Ice Tortoise. Para que no se me enojen. Y acá hay otro nuevo. El Chilling Wisp. Eh... Eh, mi vida. Eh, hoy no me quiero morir, eh. Dale, hacete el canchero. La puta que me parió. Ok. Vamos a pelear contra vos de vuelta. Como vos quieras. Si vos querés aparecer acá no es un problema. Yo nomás te doy la opción de... De rajar, pero... Si vos querés venir... Si vos querés venir... Ya es un problema tuyo si querés morir. Chao, adiós. Y no vuelvas. Tarántula, ¿en serio? Esto es el Thorium, ¿no? ¡Ah! Mirá vos. Ojo, ahí tiene un atalho bastante fuerte. Ojo, ahí tiene un atalho bastante fuerte. Ok. Nada por acá. Nada por acá. Ahí está. Ok, nada importante. Dos pociones que no me van a hacer casi nada. Eso me interesa. Otra vez, ¿no? Otra vez quieres morir. Y no vuelvas ¡Eh! ¡Megáfono! ¡Bien! Un nuevo objeto para el angiel. ¡Excelente! Ah, me salté de los piratas. ¡Ups! Para tener las cosas. Bueno, ahora me faltan las vitaminas y el... La unión de las vitaminas con el pulidor de armadura. ¡Una! Gracias, ahora me puedo también pegar el tiro. Bueno, nos volvemos y vamos a pelear contra esto. Solamente me termino muriendo mientras estoy escapando o una cosa así. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Así que bueno Después de esta pelea fallida Espero que les haya gustado el video Y nos vemos la próxima Así que un saludo para todos Y adiós Bye Solamente me termino muriendo mientras estoy escapando O una cosa así Ya lo veo venir